Junté lo más hermoso Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Junté lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste muy feliz Y en mi adiós te ves como mejor Pero estés donde tú estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Yo te quiero a morir Y por eso no voy a olvidarte No voy a olvidarte No voy a olvidarte El tiempo que duró nuestro amor Nunca olvidé No voy a olvidarte No voy a olvidarte No. Yo te quiero a mi ritme Gracias.